Nicolás Maduro pidió identificar con nombre y apellido y difundir los rostros en cadena nacional de televisión de venezolanos que desde otros países piden sanciones para funcionarios chavistas acusados de violar los derechos humanos. Maduro también ha solicitado al Tribunal Supremo de Justicia venezolano promover un debate entre instituciones judiciales de los países de la región sobre las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios chavistas. Daniela Zambrano, periodista NTN24, Caracas tiene la información. Daniela, un buen día. Ruth Jason, muy buenos días. 8 y 52 minutos de la mañana en Caracas. Ha dicho Nicolás Maduro que estas sanciones emitidas por Estados Unidos pasan por encima del Poder Judicial venezolano y por encima de la Constitución, por lo que exhortó el día de ayer durante el acto de apertura del año judicial al Tribunal Supremo de Justicia emitir un dictamen en contra de estas sanciones. Pero además esta mañana el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que rechazan estas sanciones promovidas por Estados Unidos que vale la pena destacar ahora no solo alcanzarán a los funcionarios violadores de derechos humanos sino también a sus familiares directos y lo exhortan a abstenerse a aplicar estas sanciones y dicen además que Venezuela se va a reservar las acciones en caso de aplicarse estas medidas. Veamos más detalles en el siguiente informe. El régimen chavista en Venezuela pareciera siempre estar buscando un culpable. Nicolás Maduro acusó al exilio venezolano en Miami de traición a la patria y pidió que sean identificados. Lo responsabiliza de promover las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos contra funcionarios chavistas señalados de violar los derechos humanos. Hay que ver quiénes firman ese comunicado pidiendo que declaren a Venezuela un narcopaís. Hay que buscarlos, hay que buscarlos con nombre y apellido, mostrar sus caras en cadena nacional porque es una alta traición a la patria pretender la intervención de otro país y más si ese país es un imperio. Maduro también pidió durante un acto en el Tribunal Supremo de Justicia que el máximo ente judicial promueva un debate entre instituciones de los países de la región, según él, para dar a conocer las verdaderas intenciones de las sanciones aplicadas por el gobierno del presidente Barack Obama. Y me atrevo más allá, llevemos una propuesta a nuestro presidente de América Latina y del Caribe, el presidente Rafael Correa, para que la CELAT en su conjunto inicie un gran debate. Porque nosotros tenemos en esta década, segunda década del siglo XXI, tenemos que avanzar mucho más en desmontar el pretendido derecho internacional imperial. Mediante un comunicado, la Cancillería venezolana rechazó las nuevas sanciones aplicadas por Estados Unidos, aunque Washington ha aclarado en reiteradas oportunidades que las medidas van dirigidas a funcionarios y no contra el país ni sus ciudadanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que es una agresión contra la nación y lo califica de mecanismos lesivos de derechos humanos que reinciden en la violación del derecho internacional. En diciembre pasado, Obama firmó un paquete de sanciones aprobadas por el Congreso, que incluye la congelación de activos y la prohibición para emitir visados a funcionarios del régimen venezolano, vinculados con la violencia y la represión en las manifestaciones estudiantiles de febrero de 2014, que terminaron con un saldo oficial de 43 muertos y 100 heridos. Jason Ruth, vale la pena una aclaratoria. Nicolás Maduro rechazaba que venezolanos al exterior pidieran que se declarara a Venezuela un narcopaís. Sin embargo, lo que pidieron específicamente es que se declarara un narco gobierno.